Tú sabes que a mí me encanta comer, y ahora hay una modalidad especial, ¿qué estamos viendo en pantalla? En pantalla están viendo algo que están haciendo los amigos de Pizza Hut y una empresa que se llama Caotic Moon Studio. Ellos decidieron, los amigos de Caotic, decidieron crear una mesa interactiva, pues la gente de Pizza Hut vio esto, vio una oportunidad y dice, vea Caotic, ¿por qué no empezamos a poner eso en nuestro restaurante? Que la gente se siente, empieza a seleccionar la pizza, el tamaño que quiere, la salsa que quiere, sencillamente arrastrándola. Si están viendo en sus pantallas, del lado derecho está el teléfono de él. El teléfono se sincronizó con la mesa. Con una aplicación. A través de Bluetooth y una aplicación. Perfecto. Y entonces a través de ella puede saber los gustos de esa persona, cuántas veces ha comido ahí. Ahí están viendo cómo ella no quiere pepperoni en toda su pizza. ¿Eso está mortal? ¿Pero dónde que eso va a funcionar? Va a estar, ellos están haciendo la prueba, tiraron este video a ver cómo la gente respondía. El video tiene cualquier cantidad de views, estamos hablando más de 5 millones. ¿Cómo vas a pagar el sistema de pago? Pero lo mejor de todo es que mientras tú esperas tu pizza, tú puedes cargar un juego y empezar a jugar entre los dos. En la mesa. El tiempo de la pizza, del lado izquierdo. No. Sí. ¿Quiénes son los desarrolladores? Esto es Caotic Moon Studio. Eso está chulísimo. 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 ¡Gracias!